Hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda Lura. El día de hoy les estaré compartiendo algunas ofertas que pueden hacer en la farmacia de Wargreens utilizando solamente cupones digitales. Yo creo que esta es la primera parte de las ofertas ya que tenemos más ofertas que podemos hacer solamente con cupones digitales. Estas ofertas están súper facilitas ideales para personas que están comenzando a cuponear en lo que es la farmacia de Wargreens o personas que por el momento no están comprando lo que es el periódico aún así haciendo ofertas con cupones digitales podemos ahorrar muchísimo dinero. Y pues si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis te agradecería muchísimo si me regalas un like y lo compartes con otras personas para que también puedan aprovechar estas ofertas. Aquí les voy a estar mostrando cada una de las ofertas para si a ustedes les interesa hacer alguna traten de aprovechar ya que estas ofertas comenzaron el día 18 de abril y se van a terminar hasta el día 24. La primera oferta que les voy a estar mostrando es en el papel higiénico de Scott que es este paquete que les muestro aquí. Este de aquí tiene un precio regular en Wargreens de 5 dólares es el paquete de 12 rollos aquí para él tenemos un cupón en lo que es el libro de Walgreens o también lo encuentran de manera digital en lo que es la aplicación de Walgreens. Ese cupón es de 1.25 de descuento en la compra de un paquete. También tenemos un cupón manufacturero ese cupón es de 50 centavos en la compra de uno. Estos dos cupones se pueden combinar perfectamente ya que el cupón de 1.25 no lo está ofreciendo lo que es la tienda. El cupón de 50 centavos es un cupón manufacturero que nos está ofreciendo lo que es el fabricante. Entonces aquí se compra uno se nos hace a un total de 5 dólares después de los cupones que yo aquí les estuve mostrando. Este paquete de papel higiénico nos queda por 3 dólares con 25 centavos que para papel higiénico este precio está muy bien. Aparte de eso pues es el paquete grande trae la cantidad de 12 rollos. La siguiente oferta que también pues nos está quedando económica y sobre todo si ustedes están necesitando comprar detergente es en el detergente de All que es este que les muestro aquí. Este de aquí ahorita está en especial en Walgreens a 2.99. Para él tenemos un cupón en lo que es la aplicación de Walgreens. Ese cupón es de un dólar en la compra de uno. Después de ese cupón este frasco de detergente nos queda por tan solo un dólar con 99 centavos. Que para detergente pues no es mal precio y también si están comenzando a cuponear buenísima oferta en detergente que ustedes pueden aprovechar. Otra oferta súper facilita que tenemos en Walgreens esta semana y también utilizando cupón digital. Ya saben que todas estas ofertas que yo aquí les voy a estar mostrando son hechas solamente con cupones digitales. La oferta es en los conitos aromatizantes de Renucid que son estos que les muestro aquí. Estos de aquí están en especial a 89 centavos cada uno. Aquí para esta oferta vamos a estar comprando la cantidad de 6. El motivo por el cual vamos a estar comprando la cantidad de 6 es porque tenemos un cupón en lo que es la aplicación de Walgreens. Ese cupón dice compra la cantidad de 4 y 2 te van a estar quedando completamente gratis. Aparte de eso tenemos un reembolso en lo que es la aplicación de Ibota. Ese reembolso dice que si compramos la cantidad de 6 vamos a estar recibiendo 2 dólares. Entonces vamos a estar comprando la cantidad de 6. Aquí ustedes deciden el aroma que quieran comprar. A 89 centavos cada uno se nos hace un total de 5 dólares con 34 centavos. Estaremos descontando dos veces la cantidad de 89 centavos ya que es lo que nos va a estar quitando lo que es el cupón que tenemos bogo en la aplicación de Walgreens. Después del cupón aquí en esta oferta vamos a pagar la cantidad de 3 dólares con 56 centavos. Eso es lo que tenemos que pagar pero estaremos haciendo nuestro reembolso en la aplicación de Ibota. La aplicación de Ibota nos va a estar regresando la cantidad de 2 dejándolos por un dólar con 56 centavos. Si lo dividen entre los 6 nos queda cada uno por 26 centavos que es un excelente precio para estos conitos aromatizantes. Y si ustedes todavía no descargan esta aplicación de Ibota por aquí les voy a estar compartiendo lo que es mi código de referencia para si ustedes desean descargarla y unirse a mi equipo se los agradecería muchísimo. La siguiente oferta que podrían realizar es en el detergente de persil que es este que les estoy mostrando aquí. Esta semana están en especial a compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo un dólar en Walgreens cash. El precio que tienen es de 4.99 cada uno. Aquí para esta oferta se compra la cantidad de 2. A 4.99 cada uno se nos hace un total de 9 dólares con 98 centavos. Estaremos descontando la cantidad de 2 dólares de un cupón que encuentran en la aplicación de Walgreens. Lamentablemente solamente tenemos ese cupón. Después del cupón aquí en esta oferta se paga la cantidad de 7 dólares con 98 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un dólar en Walgreens cash por esta oferta. Dejándolos por 6.98 si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 3.49. Este precio pues no está tan mal para este detergente pero aquí esta oferta les conviene más comprando solamente uno. No van a estar recibiendo lo que es el dólar en Walgreens cash pero pues les va a estar quedando más económico. Si ustedes quieren pueden comprar solamente uno. 4.99 usan el cupón de 2 que está en aplicación de Walgreens. Al final les queda por 2.99 que está un poquito más económico. Entonces yo les recomiendo más hacer la oferta comprando solamente uno. Otra oferta súper facilita es en los body wash de Axe que son estos que les estoy mostrando aquí. Esta semana están en especial a compra 1. El segundo te queda mitad de precio y si compras la cantidad de 2 vas a estar recibiendo un dólar en Walgreens cash. Aquí en esta oferta vamos a estar comprando la cantidad de 2. Ya que para ellos tenemos en aplicación de Walgreens un cupón buenísimo. Ese cupón es de 5.99. Entonces vamos a comprar 2. Uno lo vamos a pagar a precio regular a 5.79. El segundo lo vamos a estar pagando a mitad de precio a 2.89. En los dos se nos hace un total de 8 dólares con 68 centavos. Estaremos descontando la cantidad de 5.99 del cupón que está en aplicación de Walgreens. Después del cupón aquí en esta oferta vamos a estar pagando la cantidad de 2.69. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un dólar en Walgreens cash por esta oferta. Dejándolos por tan solo un dólar con 69 centavos. Si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 84 centavos que es un excelente precio para este body wash. Casi nunca también nos salen ofertas buenísimas. Entonces muy buena semana para que ustedes puedan aprovechar. Si en su Walgreens están más económicos esta oferta les va a quedar mucho mejor. Aquí están estos. Déjenme se los muestro. Estos yo fueron los que estuve comprando. Me estuvieron dando mi dólar en Walgreens cash sin ningún problema y aparte de eso el cupón se aplicó perfectamente. La siguiente oferta que podrían aprovechar es en este detergente de Tide Simply. También está calificando lo que es el Downy en esta oferta. Yo les estoy poniendo lo que es este ejemplo. Aquí ya es decisión de ustedes cuáles productos son los que se quieren traer. La oferta de este producto de Downy y los de Tide Simply. Esta semana dice compra la cantidad de 4 y vas a estar recibiendo un Register Rewards de 4. El precio que tienen es de 2.95 cada uno. Aquí yo les estuve combinando la oferta trayéndose lo que son dos detergentes líquidos de Tide Simply, una bolsa de esta otra de Tide Simply y lo que es un Downy. Este para este producto que es el de la bolsa tenemos un cupón en aplicación de 50 centavos. Para el detergente que es líquido tenemos un cupón en la aplicación de 50 centavos. Y aquí la oferta nos queda de la siguiente manera a 2.95 cada uno. En los cuatro se nos hace un total de 11 dólares con 80 centavos. Vamos a descontar la cantidad de 50 centavos del cupón que tenemos en aplicación para la bolsa. Estaremos descontando la cantidad de 50 centavos del cupón que tenemos en aplicación para lo que es el detergente líquido. Después de los cupones aquí en esta oferta se paga la cantidad de 10 dólares con 80 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un Register Rewards de 4 por esta oferta dejándolos por 6 dólares con 80 centavos. Si lo dividen entre los cuatro productos nos queda cada uno por un dólar con 70 centavos. Que para mí la verdad este precio está buenísimo. Nuevamente les repito oferta solamente con cupones digitales y es una oferta buenísima para personas que están necesitando detergente. El Downy que tienen que comprar es este de aquí. Les voy a decir de cuántas onzas es. Es de 34 onzas. Aquí está de qué manera se ve. El detergente que es este otro. Este de aquí trae la cantidad de 13 unidades y el líquido trae la cantidad de 31 onzas. Entonces está muy bien. La siguiente oferta que también pues pueden hacer y nos está quedando completamente gratis y con ganancia es en los productos dentales. Está calificando lo que es el cepillo dental de Oralbeam y la pasta dental de Crest. Estos productos están dentro de la misma oferta y la oferta dice compra la cantidad de dos productos y vas a estar recibiendo un Register Rewards de 4. Estos productos están dentro de la misma oferta entonces se pueden combinar perfectamente. El precio que tienen es de 3 cada uno. Vamos a comprar uno y uno. Se nos hace un total de 6 dólares. Para ellos tenemos cupones en lo que es la aplicación de Walgreens. Para el cepillo dental tenemos un cupón de 2 y para la pasta dental tenemos un cupón de un dólar. Aquí en los dos productos se hace un total de 6. Vamos a descontar la cantidad de 3 de los dos cupones que están en la aplicación. Aquí en esta oferta vamos a estar pagando la cantidad de 3 dólares. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un Register Rewards de 4 por esta oferta dejándolos completamente gratis y con la ganancia de un dólar. Entonces tenemos aquí esta oferta que está súper buena y bien facilita de hacer. Aquí estas ofertas si ustedes las hacen por sí solas ustedes pueden usar Walgreens Cash de compras anteriores para pagar en estas ofertas sin ningún problema. Estarán recibiendo lo que son sus Walgreens Cash o Register Rewards de cada una de las ofertas. Solamente si ustedes deciden incluir algún cupón de papel que diga por ejemplo gasta la cantidad de 20 para recibir 5 dólares en Walgreens Cash entonces no pueden pagar con Walgreens Cash para que estén recibiendo los 5 dólares o la cantidad que les pide el cupón. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este vídeo. Ojalá estas ofertas sean de ayuda para ustedes. Estos son solamente ejemplos que yo les estoy haciendo para que ustedes se den una idea de qué ofertas pueden hacer en lo que es la farmacia de Walgreens. Mil gracias por todo su apoyo. Si eres nuevo visitando el canal pues te invito a suscribirte. Te agradecería muchísimo si compartes el vídeo con otras personas para que puedan aprender a cuponear en lo que es la farmacia de Walgreens. Es bien fácil cuponear en Walgreens. Pierdan el miedo. Tenemos buenísimas ofertas. Nos ponen buenísimos cupones digitales. Entonces anímense a cuponear en esta farmacia que es súper fácil de hacerlo. Mil gracias nuevamente por haberme acompañado. Hasta luego.